Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Racing Club vs San Lorenzo por la fecha número 23 de la Liga Argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Racing empezará el encuentro queriendo ver las cosas de otra manera para tener un buen primer tiempo tratando de tener un buen equilibrio en la cancha y querer superar alguna dificultad que se le puede presentar. Es que para el segundo tiempo van a tener una... van a empezar el segundo tiempo con el pie izquierdo tratando de tener un partido de la mejor manera posible. Mientras que para San Lorenzo empezará el encuentro queriendo iniciar el encuentro con alguna situación de juego concreta que le permitirá iniciar el partido con algún que otro gol para poder tener un buen primer tiempo, un buen desarrollo de juego tratando de tener un poco más de barrera defensiva para jugar un poco más al contraataque en el segundo tiempo finalizando así el encuentro teniendo una mentalidad de autoridad de juego. Debido a que en esta lectura de tarot me estará indicando que terminarán empatados. Y ahora voy a ver con otro mazo de tarot para poder confirmar esta predicción. sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 5 de julio de 2023. Partido que se jugará en Avellaneda. Bien, para Racing empezar el encuentro queriendo ver las cosas de otra perspectiva para trabajar mucho en su forma de jugar tratando de gestar algo distinto para el segundo tiempo con un poco más de compromiso pero con su público y sobre el final del partido mover algunas piezas para terminar el encuentro con un buen resultado. Mientras que para San Lorenzo empezar el encuentro trabajó no mucho en su forma de jugar tratando de tener un poco más de posición de pelota, de fluidez en la cual quieren dominar al rival por donde quieran, tratando de tener una buena estabilidad de juego en el segundo tiempo, finalizando así el partido, tratando de lamentarse por aquellas situaciones de juego que hayan desperdiciado. Debido a que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que terminarán empatados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.